A continuación le presentamos nuestro panorama regional, en donde le tenemos los detalles de los últimos hechos judiciales de la región. En Buga, en el barrio La Concordia, una joven de 18 años identificada como Valentina Ramírez Contreras, fue herida con arma de fuego cuando se encontraba caminando en compañía de otra persona. Por la gravedad de las heridas, murió en el lugar de los hechos. En Sevilla, en el barrio La Inmaculada, fue lesionado con arma de fuego un hombre identificado como Jorge Alexander David Rivera. Fue trasladado a un centro asistencial de Sevilla y remitido a una clínica de Tuluá, pero falleció. Las autoridades ya investigan el hecho. En Palmira, fue asesinado Juan Camilo Castro Mora, de 25 años. Los hechos ocurrieron en el barrio Colombia, cuando fue herido con arma de fuego. Rápidamente fue trasladado a un hospital del municipio donde fallece. Las autoridades, por su parte, lograron capturar al responsable del homicidio, a quien se le dictó la medida de detención carcelaria. En Buenaventura, en el barrio Nuevo Amanecer, se presentó un nuevo homicidio. La víctima aún no ha sido identificada. La víctima aún no ha sido identificada.